Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Madre mía, Kawaii, ¿cómo nos tienes? Nos tienes esperando, estamos ya nerviosos, no podemos dormir. Yo ya personalmente llevo ya como desde el domingo por la noche durmiendo 3 horas diarias trabajando en el campus de baloncesto. Es una locura, estamos todos con ojeras, ya sin poder saber qué puede pasar y estamos deseando que diga Kawaii Leonard. ¿O sí? ¿O Kawaii Leonard? No. No, pero di algo Kawaii, manifiéstate. Bueno, vamos con la última hora de Kawaii Leonard. Pues parece ser que todos los días se va a decidir mañana, todos los días va a ser mañana porque Chris Carter ha dicho que el viernes es el día. Y Chris Carter también dijo ayer que a día de ayer los Lakers, los Clippers y los Toronto Raptors estaban en la misma posición. Partían de cero, estaban todos igual, ninguno tenía más posibilidades de llevarse a Kawaii que el otro. Eso a día de ayer a las 6 de la tarde, hora Estados Unidos, 12 de la noche, hora española. Todos estaban por igual, la decisión no estaba tomada para nada y no había anuncio de nada de Kawaii Leonard. Demostrado queda, estamos a jueves por la tarde, hora española y aquí Kawaii Leonard no se ha manifestado por ningún lado. ¿Y quién es Chris Carter? Diréis, Pichu, no lo va a explicar. No lo has dicho tú, no lo he dicho yo, lo dice la fiebre amarilla. Estamos todos muy nerviosos, nos llegan vuestros comentarios en Instagram, en Twitter, en todos los comentarios de YouTube. Estamos muy, muy nerviosos, esperando todos a Kawaii Leonard, la hora de Kawaii Leonard. ¿Cuándo demonios se decidirá? Y de repente, cuando hay tantas filtraciones, cuando todos pensamos unas cosas, otras, cuando salen unos periodistas, unos analistas y dicen que sí, es de los Lakers. Otros, sin embargo, dicen que al 99%, ya lo sabéis todos, al 99% o algunos dijeron que se iba a quedar en Toronto. Incluso, de repente aparece Kawaii Leonard en Toronto, prácticamente perseguido por helicópteros, por coches, por absolutamente todo el mundo. Pero de repente aparece un señor, un periodista, un analista, Chris Carter. ¿Qué es Chris Carter? Ex-leyenda, ex-futbolista, ex-leyenda prácticamente de fútbol americano. ¿Qué, señores, realmente lo importante aquí es que ahora empieza a ser analista y sobre todo opinador de todo tipo de deportes de fútbol americano, pero que ahora empieza a enseñar el hocico, a enseñar el morro también en baloncesto. Está muy enrollado en el entorno de Kawaii Leonard, también muy enrollado en el entorno de Toronto Raptors. Él es un gran especialista, pero sobre todo el dato más importante es que el mismo representante de Kawaii Leonard es el mismo representante de Chris Carter. Por eso Chris Carter tiene toda la información, por eso Chris Carter se está convirtiendo prácticamente en el que está dando lo que piensa en cada minuto, en cada segundo el señor Kawaii Leonard. No miren a nadie más, no miren a Adrián Gomunarovsky, no miren a Mark Stein, no miren a Charania, no miren a nadie. Cada vez que habla Chris Carter, habla el señor Kawaii Leonard. Las últimas perlas de Chris Carter son realmente demoledoras. Primero habla de confianza y dice que Kawaii Leonard, para Kawaii Leonard lo más importante es la confianza. Que a día de hoy la confianza, señores, a día de hoy la confianza de Kawaii Leonard está en Toronto Raptors. Porque ahí tiene a una ciudad que confía en él, porque ahí tiene a los médicos, ahí tiene a los entrenadores, ahí tiene a toda esa gente que consiguió prácticamente renacer al señor Kawaii Leonard. También dice una cosa muy importante, Chris Carter, justamente lo que decía el señor Adrián, que estamos todos en el mismo lugar, que estamos todos en la salida, en el pitido inicial. Que Kawaii Leonard no lo tiene nada claro, que todos están empatados, todos, y que incluso el calendario de reuniones del señor Kawaii Leonard era mucho más amplio. Ahí estaban absolutamente todos y Kawaii Leonard se quería reunir con todos, con los Sahara Lakers, los Clippers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets y Nueva York. Nueva York salió porque pensó que no tenía ninguna opción de conseguirlo. Después llegaron Brooklyn Nets, pero de repente Brooklyn Nets se hizo con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Entonces ya no hubo reuniones de esos dos equipos. Si no, señores, si no, señores, hoy también habría reuniones. Ahora Kawaii Leonard se quedó sin dos equipos y ahora solo puede pensar en Clippers, Lakers y Raptors. Insiste Carter, necesita confianza, necesita confianza. Raptors tiene la confianza de Kawaii Leonard y ahora está en el lugar de Lakers y está en el lugar de Clippers. Esos son los equipos que tienen que ganarse la confianza del señor Kawaii Leonard. Kawaii Leonard sigue pensando y Lakers y Clippers ahora están en la batalla por ganarse la confianza de una vez del señor Kawaii Leonard. Madre mía, Pichu, del tirón, ¿eh? Del tirón, estas cosas son complicadas, ¿eh? Aquí lo hacemos y luego esto va del tirón, ni editamos ni nada. Kawaii Leonard, la verdad es que, a ver, pensándolo bien, yo ayer ponía un tuit en el que decía merece la pena esperar y es cierto, pero también ponía otro tuit en el que yo decía y a poneros en la situación de Kawaii Leonard, es la primera vez que el bueno de Kawaii, que la garra de Clough, está en esta situación, eligiendo equipo porque al final le traspasaron los Spurs, le traspasaron los Spurs a Toronto, no era donde él quería ir, es más, quería ir a los Lakers, ya lo sabemos por Woj el año pasado, y ahora es la primera vez en su carrera profesional en la NBA en la que tiene la opción de elegir su destino. Por lo tanto, se lo está tomando, pues, tranquilamente, con paciencia, porque es una decisión meritada y muy importante para su carrera profesional. Por ahí lo entendemos, por otro lado, ya, claro, como aficionados, como periodistas, como ya empezamos a decir, vamos a ver, uff, se nos hace ya, además, hay que recordar esto, esto es muy importante, el sábado día 6, el sábado día 6, estamos a jueves, quedan dos días, quedan 48 horas para que los Lakers tengan que firmar sí o sí a Anthony Davis y eso imposibilita también firmar a Kawhi Leonard, quedan 48 horas para que los Lakers convezcan de una vez por todas a Kawhi para fichar con los Lakers, porque si no, no puede venir Kawhi Leonard a Los Ángeles Lakers, por lo tanto, día máximo, tope, es el sábado, estamos a jueves, recuerdo, Chris Carter ha dicho que va a ser mañana viernes, Wojnarowski ayer dijo que iba a ser entre anoche y hoy, por lo tanto, estamos en las 24 horas decisivas, entre hoy jueves y mañana viernes, parece ser que de verdad, eso esperamos, diga Kawhi Leonard si se queda en Toronto o se va a Los Lakers, desde aquí creemos que Clippers está descartadísimo, Chris Carter ha dicho que no, pero nosotros creemos que sí, eso, Lakers o Toronto Raptors, y ahora vamos con lo siguiente, antes, arroba la fiebre Lakers en Twitter y en Instagram para estar al día, al minuto, en Twitter estamos todo el rato, en Instagram también, al minuto, minuto, minuto y cada segundo, con cualquier información y rumor de Kawhi Leonard y cualquier otro jugador de Los Lakers, pues ahí, posteándolo, y además, suscríbete por ahí abajo al canal, que es gratis, y danos like, y ahora sigo, 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 más jugadores que preguntáis, oye, plan B, ¿qué pasa? Oye, y si no llega Kawhi Leonard, ¿qué queda? Vamos allá, Wojnarowski dice, Dani Green es quizás el jugador más cotizado después de Kawhi Leonard, ¿no? Ahora mismo es el más importante, pues muchos pensamos, yo incluido, que Dani Green va ligado a Kawhi Leonard, si viene a Los Lakers lo mismo, incluso firma por la mid-level excepción, bajándose ahí el salario para ganar un anillo con Kawhi en Los Lakers, yo pienso que si se va a Toronto Raptors, pues Kawhi Leonard se queda en Toronto Raptors renovando, también se va a quedar renovando Dani Green, bueno, pues Wojnarowski piensa que no, que está esperando el bueno de Dani Green a ver qué pasa con Kawhi Leonard porque quiere jugar en Los Ángeles, porque Dani Green quiere jugar en Los Lakers, eso sí, si Kawhi decide no venir a Los Lakers y se abre el espacio salarial y puede conseguir un, pum, contrato gordo, ¿no? De 15 millones por una temporada, como el de KCP, por ejemplo, el año pasado de 12, 13 millones por una temporada, eso es lo que está buscando el bueno de Dani Green, también se hablaba de Dallas Mavericks y de Toronto Raptors, así que tiene tres equipos ahí en la mente Dani Green. Tenemos que hablar de Iguodala, pero todavía no ha sido cortado, así que más adelante habrá noticias sobre Iguodala, pero es que también Pichu nos tiene que hablar de otros dos jugadores que podrían llegar a Los Lakers. Señores, estamos hablando otra vez de filtraciones, informaciones que tiene Adrián Wojnarowski. Adrián Wojnarowski lo ve, bueno, ve las cosas como están surgiendo y efectivamente pone encima de la mesa un plan B, porque Kawhi Leonard se está alargando demasiado y hay que empezar a pensar, ¿no? No hay una decisión demasiado clara, puede ser cualquiera, puede ser Toronto, puede ser Los Lakers, puede ser Los Clippers y al final Los Lakers tienen que buscar una opción B. Primera opción, como decía Adrián, la primera opción se dio un Adrián Wojnarowski, pues justamente, pues efectivamente, es el señor Dani Green. Otras dos opciones claras, según dice Adrián Wojnarowski, serían por un lado Marcus Morris y por el otro lado Demarcus Kaunsis. Estos son los jugadores que estarían pesando Los Ángeles Lakers, quizás a lo mejor en trío o quizás simplemente como pareja, ¿no? El señor Marcus Morris y Demarcus Kaunsis pueden estar en la órbita de Los Ángeles Lakers, pero lo más importante de todo es lo que dice después Adrián Wojnarowski, dice que tranquilos, que los aficionados de Los Ángeles Lakers tranquilos y que los aficionados, los aficionados de Los Lakers que no se apuren, que hay que esperar, primero esperaremos por Kawhi Leonard, pero que después las cosas se van a hacer muy bien, porque dice eso Adrián Wojnarowski. Hace unos cuantos vídeos dijimos, la lista, la lista de jugadores que están esperando por Los Lakers es amplia. Aquí van a venir jugadores, muchos de ellos van a venir por el mínimo, tranquilos, y la clave de todo la dice Adrián Wojnarowski. Hay muchos jugadores, muchos jugadores que pueden llegar por contrato mínimo con calidad muy superior a contrato mínimo porque pueden estar muy interesados en firmar por Los Lakers. Con esos contratos mínimos, durante simplemente un año, ganar el valor, incluso llegar a ganar el anillo con LeBron James y con Anthony Davis, después en la siguiente agencia libre, en la agencia libre de 2020, la agencia libre de 2020, después de ese contrato mínimo con Los Sáhara Lakers, ganar mucho más valor y firmar con esos otros equipos que estarán esperando por estos agentes libres, futuros, y pues nada, irse a un contrato a lo mejor de 4 millones, de 8 millones, de 10 millones, después de un contrato mínimo en Los Sáhara Lakers. Y ahora digo, y ahora aviso, la primera vez en la historia o la primera vez que yo veo personalmente a Adrián Wojnarowski realmente preocupado, realmente fuera de sí, fuera de sí totalmente. No sabe dónde está Kawhi Leonard, él está acostumbrado a tener todas las filtraciones y el señor Adrián Wojnarowski está perdido. ¿Y por qué está perdido? Porque no hagan caso absolutamente a nadie que diga que sabe cuál es la elección de Kawhi Leonard. Nadie sabe cuál es la elección de Kawhi Leonard, ni tan siquiera el más grande, ni tan siquiera el gran gurú de la NBA, el señor Adrián Wojnarowski. Y cierro, señores, con una frase que ayer dice Adrián Wojnarowski. El calendario de la NBA, señores, el calendario de la NBA es ahora mismo el calendario de Kawhi Leonard. Tan nervioso está, y sin saber qué pasa con Kawhi Leonard, el propio Adrián Wojnarowski, mi tocayo, que Ramona Selburn dijo ayer en la ESPN que cuando se pone a preguntar a diferentes fuentes de Toronto Raptors, de Kawhi Leonard, se pone a buscar en Lakers y manda mensajes, las respuestas de todos es un emoji con la cremallera que yo no digo absolutamente nada. Y a continuación un I'm so sorry, lo siento mucho. Así está, fijaros cómo está la situación, nadie sabe nada. Y además añade Ramona Selburn que es una situación cubriendo tantísimas agencias libres que lleva Ramona Selburn, primero con los Lakers y luego con ESPN. Es una situación en la que no se había dado cuenta nunca, que es nueva y que está siendo increíblemente callada como Kawhi Leonard, ¿verdad? Muy callados. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos de verdad que el próximo sea una grandísima noticia para todos nosotros. Hoy que toca corazones amarillos si crees que Kawhi Leonard decide Los Ángeles Lakers por ahí abajo. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, infectados.